Así es, con un fuerte aplauso quiero yo presentarles a nuestra siguiente invitada. Cuando hablamos de ella es sinónimo no solamente de belleza, de inteligencia, de carácter, de deseo de hacer las cosas bien hechas, de profesionalismo. Cuando estaba en lo más alto de su carrera, en una de las mejores etapas, pues algo salió completamente de control, lo cual provocó que ella se viera cara a cara con la muerte. María René Pérez Junker, la mujer noticia, la mujer que con su sonrisa ha conquistado a millones, a millones de personas. ¿Qué les parece si vemos un poco la historia de María René? Nos visita una gran profesional de la comunicación social. Su belleza y talento se hicieron presentes desde muy temprano en su carrera, en donde inicia como presentadora del noticiero de los guatemaltecos, Noticiete, en donde se ha convertido en un referente periodístico. Desde ese momento, su participación en programas y transmisiones de gran éxito, como Nuestro Mundo, le han permitido llevar alegría, carisma y calor humano incomparables a miles de guatemaltecos. Superando los obstáculos sociales y demostrando con interés y disciplina que es posible para cualquier mujer guatemalteca alcanzar sus sueños y metas en la vida. Recientemente tuvo que afrontar una fuerte prueba de salud que puso en riesgo su vida, pero su determinación, además del apoyo incondicional de médicos, sus seres queridos y televidentes, la tienen ahora de vuelta en los medios de comunicación y en su casa, Televisiete, para dar fe y testimonio que el amor es más fuerte y sigue presente en medio de la tormenta. Le damos la bienvenida a la presentadora, colega y amiga, María René Pérez Junker. En medio de la tormenta, momentos difíciles, momentos complicados, pero viene esta mujer, esta guerrera. ¡Aplausos para la banda Sabadísimo! ¡Esta guerrera! ¡Te quiero tanto! ¡Gracias, gracias! ¡Esta guerrera, esta mujer imparable! ¿Qué te parece? ¡Sí, vamos, María René! ¡Gracias, Gaby! ¡Por favor! Realmente, son tantos años que tú has pertenecido y formas parte de la comunicación en Guatemala. Esta es tu casa, canales 3 y 7. Has desempeñado muchas actividades con éxito y, sobre todo, hacer las cosas bien hechas, la disciplina. Eres muy exigente contigo misma y, en una de las etapas que estabas disfrutando muchas cosas en medio de la pandemia, sucede algo que te marcó, que te cambió. Mira, Adi, ya creo que con esa bienvenida ya me iban a sacar las lágrimas. Antes que nada, y antes de llegar a contarte esta historia, creo que muchas gracias a Dios. Yo creo que hoy les puedo decir que tenemos un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que los milagros son tangibles, Gaby. Así es. De verdad, lo logras sentir, lo logras vivir y ahora, pues, más ganas. Pero, sobre todo, gracias a Guatemala. Yo creo que no puede haber mejor momento para dar esta entrevista. Ustedes son los primeros que la tienen, Gaby. De verdad, no me siento mejor que seas tú. Muchas gracias. Pero, en serio, no tengo cómo agradecerle a toda Guatemala. A todas las personas que doblaron rodillas, católicos, evangélicos, en diferentes países y demás. Se me quiebra el corazón, Gaby, porque yo creo que no hay nada más lindo que hayan personas que ni te conozcan y le pidan adiós por tu vida. Y eso yo se lo tengo que agradecer al canal Alba Visión. Es una plataforma que nos ha permitido llegar a toda Guatemala. Hemos podido ayudar a tantas personas, servicios de sangre, desaparecidos y demás. Y nunca imaginé que iba a ser yo, un día, la que Guatemala iba a ayudar. Entonces, muchísimas gracias a toda Guatemala, a mi casa Alba Visión, que la amo con todo mi corazón. Y verdaderamente ahora, sabadísimo, que me tienen acá para poderles contar esta historia que sí cambió mi vida, Gaby. Un antes y un después. Tantas cosas que tenemos que preguntar, pero realmente, para que nuestra gente sepa un poco lo que te pasó. Tú, desde hace muchos años, fuiste detectada con una enfermedad, lupus. El lupus, se puede dormir, si no se duerme, activa cualquier parte del cuerpo y es ahí donde viene una cadena de enfermedades. Tú estabas siguiendo muy bien, al pie de la letra, todo este proceso. Decides hacer unos chequeos, unos chequeos médicos. Y en ese momento de los chequeos médicos, es que pasa lo que jamás imaginaste. Desde que tengo 23 años, se me diagnosticó lupus, ha sido una carrera dura. Tú la has vivido conmigo, yo creo que todo el canal se me diagnosticó ya estando en esta casa. Pero verdaderamente, como tú lo has dicho, la tenía en control, todo en control. Me sometí a una endoscopía, en la que más allá de tener el lupus y todo eso, verdaderamente me he hecho más endoscopía, si nunca había tenido una complicación. De la endoscopía salgo ya con una septicemia, un shock séptico. Porque inmediatamente, quizás porque me hicieron biopsias, entró inmediatamente una bacteria que se llama Clostridium difficile. Es una bacteria mortal. Pero encima de todo, teniendo lupus, a pesar que estaba controlado, el shock séptico activó el lupus. Y por eso es que me siento tan bendecida, porque muchas personas sanas, sin ninguna enfermedad, a veces no logran salir de esta bacteria. Mucho menos de un shock séptico y de una crisis de lupus. Una entre 20 personas logran salir. Necesitamos ir a una pausa, un contacto con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos, María René nos describirá esa etapa, qué era lo que pasaba en su mente, en su corazón, cuando estaba en el hospital, cuando estaba en algún momento, se vio cara a cara con la muerte. Y que nos abrirá toda esa etapa que nunca la ha contado. Y hoy la está contando en vivo, bien sabadísimo. Mensaje a nuestros anunciantes, regresamos. Con María René Pérez Llón, que no le cambies. Increíble el testimonio de María René Pérez Llón, más de su vida, de su historia, sus pruebas y también de sus triunfos. Solamente en sabadísimo. Ya regresamos. ¡Gracias!